Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, de imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. San Juan celebra los vínculos. Estoy súper contento porque no conozco la carrera. Es mi primera ocasión. Sé que esta es la primera vez que se hacen los 70 kilómetros y mis expectativas son terminar. Yo siempre digo, los ultras se terminan y lo que pase, si pasan cosas mejores, aparte de terminar, lo tomo todo. Así que mi intención es terminarla y después, como digo yo, volar. Volar y correr lo más fuerte posible. Es mi sexta carrera de ultradistancia. Bueno, nerviosa. Esperando para alargar. Queda poquito. Y nada, emocionada. Y les recomiendo más que nada que tengan paciencia. Los 70 kilómetros de la encilta son muy duros y por lo tanto hay que tener paciencia. 3, 2, 1. ¡Miren qué lindo! Esto se prende para ustedes, gente. ¡Vamos, vamos! 3, 2, 1. ¡Vamos! 3, 2, 1. ¡Vamos! 4, 2, 1. ¡Vamos! Agua, agua, agua llena, ahí, ahí te limpio. Re Remini Göta Falling love Takes a lifetime to figure it out Falling love Well, you figure Falling love Takes a lifetime to figure it out Gracias por ver el video. 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 Mucha espina, mata seca, tengo la piel hecha a papa. Cada vez que pasa es como... Linda, no hizo nada de frío. Ahora que estoy empezando a sentir las piernas, pero bueno, creo que ya empezamos a bajar. Hola a todos. Hola a todos, soy Lola Morán, vengo de Buenos Aires, estoy acá en el desafío en Cilta, estoy a punto de correr los 30 kilómetros. Hace un año y pocos meses que corro, estoy preparando mi primer ultramaratón, así que vengo a correr 30 kilómetros. Como parte de entrenamiento vengo a disfrutar este hermoso paisaje que no conocí, así que estoy muy contenta. Disfrutando esto, por eso venimos. Cuando ya no se disfrute, no lo haremos más. Gracias. 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 La noche fue dura. No hubo frío, eso es lo bueno. La estrepada es larguísima. Y bueno, ahora nos queda la última, Cerro Negro. Y bueno, prepararlo para eso. Y venimos por la mitad de la carrera. La verdad que es durísima toda esta parte. Muy dura parte de noche, realmente. Así que bueno, ahora vamos a bajar un cachito y bueno, después nos queda un paredón. Así que bueno, hay que tratar de no quemarse del todo. Espero que disfruten del paisaje sanjuanino. Que les guste todo este evento que se está armando. Ayuda mucho a la provincia que el deporte cada vez crezca más. Este año creo que son 2.500 participantes. Cada vez crece más. El tri-franning somos muchos más cada vez. Un circuito increíble. Muy preparado. Entrenamos desde hace 3, 4 años para diferentes carreras de Nustra Trave. Y bueno, muy feliz por lo que se viene. Y la carrera, bueno, linda. Vamos a salir fuerte hasta el Cerro Negro. Y de ahí subirlo tranquilo y después bajar fuerte. Esa es la idea que vamos a traer. No one else around. No sure takes my eyes. 3, 4, 1, last time no. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Gracias por ver el video. 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 San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. La verdad que este desafío cada vez va creciendo más. Esta edición con 2.000 competidores. Muy importante turísticamente hablando para la provincia de San Juan, ya que la mitad de esos competidores son turistas, visitantes, que nos visitan de distintos lugares de Argentina, pero también de afuera. Venimos gente de Francia, Colombia, de Chile, Brasil. Bueno, y la verdad que nos interesa mucho, nos pone muy contentos que puedan visitar nuestra provincia, ver nuestros hermosos paisajes naturales, que acá en la encilta se hace la inmediación al dique Punta Negra. Un producto turístico muy importante que hace dos años se inauguró, que es un paisaje impresionante, que bueno, gracias a Dios todos los competidores lo van a poder apreciar. Una carrera dura, pero también muy linda, ¿no? ¡Gracias! 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 Miren, bien duro, duro, pero recién se arranca. ¡Gracias! El chupapa. Eso es mal. Hablaban más de la montaña, pero nos habían hablado de las formaciones rocosas. Acá hay mucho conglomerado, hay cosas muy raras, hay mucho mineral, es bien interesante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.